Moro León Es uno de los 46 municipios del estado de Guanajuato Se ubica en la parte sur central del territorio estatal Y junto con el municipio de Uriangato Conforma una sola e indivisa ciudad Unida en una zona metropolitana Gracias a la zona comercial textil Cuya actividad económica domina la región El clima que predomina en su territorio es templado Y se pueden encontrar gran variedad de especies de flora y fauna En sus alrededores Donde también abundan los campos de cultivo Y las tierras para crianza de ganado Y las tierras para crianza de ganado Su fundación fue en el mes de noviembre de 1845 Y actualmente cuenta con una población cercana a los 50.000 habitantes Según el último censo del Inegi El nombre de esta ciudad está compuesto por la palabra Moro Lugar de origen de sus primeros pobladores Y León En honor al general Antonio León Que condujo a la caballería de Guanajuato En el asalto a la ciudad de Oaxaca Durante el imperio de Iturbide El escudo de su ciudad está dividido en cuatro partes Y cada una de ellas representa un rasgo característico de la ciudad y su gente En el primero, arriba a la izquierda Se observa el Cristo de Esquipulitas Patrono de la ciudad Y en honor al cual se erigió el maravilloso templo gótico de la plaza principal de la ciudad A la derecha de este, hay un paisaje de la zona En el tercero, abajo a la izquierda Se encuentra un caducio Símbolo del comercio Que es la principal actividad de la ciudad Y al lado derecho Una hilandera Que simboliza la industria textil Por sus paisajes Su industria y su gente Moroleón es uno de los municipios con mejor calidad de vida en el estado Solo por detrás de las grandes ciudades del corredor industrial Pero mucho más tranquilo y pacífico Por lo que se trata de un excelente destino para visitar o para vivir la jubilación Ya que cuenta con todos los servicios de una gran ciudad Pero sin los graves problemas como el tráfico O las altas cifras delincuenciales Una joya más de Guanajuato para el mundo Para el sistema de noticias de TV Libertad Con imágenes de Antonio Mendoza Héctor Almaguer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!